hay cierta emoción no vaya a la cuenta de 3 comienza a la cuenta de 31 no se vaya a ganar todavía no se va a agarrar 3 un solo salto ahí me quedaron y quedaron ya no se puede bajar se pueden acomodar ya estando arriba pero no pueden tocar y al suelo manos atrás y no pueden ya yo les indico cuando pueden moverse los hombres jajaja quién la bestia jajaja qué bestia le va a decir la ave y más con la para la primera dama que cae la primera mujer que cae pierde la primera que ya no aguante diablo diablo no lo había visto la carita que tiene de malo diablo sí claro ahí se puede acomodar como quieran ustedes agarrense bien chicas porque después viene vale el bailecito de los hombres si falta el bailecito de los hombres no ahorita si nadie cae vamos a empezar con un bailecito porque ahorita el hombre va a empezar a sudar y la mujer va a empezar a sentir más liso y más liso es que el día del sapo se la hizo porque sin camisa la camisa la van a romper es cierto hombre para la siguiente ronda para la siguiente ronda si quieren quitarse la camisa para no romperla yo diría quitarse la porque no a esta dicha la va a romper que quita la canción esto también de la vida va a ayudar bastante cabal tu calzoneta te digo era el baldo no hasta el baldo ya la media le está cansando le siente la volada pues hola hola mira que te hakearon los canales de donde? de donde? youtube? de youtube? chicas y no te caigas de cual pues? youtube? busca porque chocoya es bien vaya ves? yo vamos a bailar baila quie read baila chicle aguanta para abajo o dalis agarrate bien porque ya va cayendo dale vali va que sí casi nada está difícil ahorita está difícil ahorita está difícil es esta villa de morno arriba bien 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 ah pues vaya a ver vamos a ver será válido o no pero quien abrió la mano quien abrió la mano pero ahí la puede quitar la mano usted es cierto sí sí claro y si se ponen así ya sí porque se nota que ustedes han abierto así la la mira mira la náyel y eso aquí no no está difícil mejor el bailecito vaya a ver ya viste quién es tu nuevo entrenador que los hombres van a empezar a bailar punta ay armando chocoyo vos tenés supuestamente más resistencia es que la canción esta me la voy a bailar bailen bailen pueden dar la vuelta pueden brincar pueden racer pueden dar la vuelta baile 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 callibay baile diablo baile bailo baile 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 bailen baile Bailen, bailen, bailen Todos están bailando No, no, Abby, Abby Resista, resista Ay, 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 ay Baile, baile Levanta un pie así, ve Eso, eso, vueltita No está bailando Baila todo, baila todo Baila, apá, den la vuelta a todos Vaya, si no, no vale, porque Peisy lo hace Den la vuelta Ay, lo y la Abby Ni modo Ni modo No sintió nada y mire la mujer Como estaba A saber que le recordaba Y no diga que no Aquí todas murieron ya Todas murieron ya Lo que pasa es que estamos jugando Es que esa es la cosa Bueno, fusilada Al principio, ahorita ya no Sí, si nos montamos Ay, no, no, ahí va Vamos a llenar más Esa es rapidito No, todas muertas de caña Es que hoy sí estuvo soltado Ahora sí Mucho tiempo Sí Vaya requisito, requisito No me tiren en las orejas, por favor No, es que mire Nosotros no la vamos a tirar Nosotros no la vamos a tirar Ellas lo van a agarrar Que es otra cosa Por ser muy grande Esa es otra cosa Agarren, agarren, agarren Agarren, agarren Uno 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 Yo pensé que vos ibas a caer Porque te movías Porque le dije a Paypal Dima va a tirar Pero ya no va a hacer Porque sinceramente ya no aguantaba Pero le hice ¿No? Démosle pues Pero dale, dale Agarrate bien Vaya Vaya bichos Fila La fila Como no está cama La fila Démosle Nada va a hacer la Abby Casi nadie le va a apuntar Ya va a ver Nadie le va a apuntar Nadie le va a apuntar Ahorita Estamos todos Vos no Así Desde ahí Desde ahí Desde ahí Fuerza ahí Es que las cosas Es el pie No la mano Vaya pues Démosle Primera Dale 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 Next Uy Next Next Oh Oh Es que Que anda Andan débil Ve Ve Uy Baldo Yo no puedo Con la zurda Con la zurda Me sale mejor Tengan cuidado Y se le meten Una vez Mira como Es día de pícnica Fíjate lo que yo estoy viendo Porque lo vi así Yo dije Ah Mi almuerzo aquí Lo voy a venir A hacer No es que se ve bien chivo Una tarde La cena Mira Mira como se ve la gente Y hay que ir disfrutando Es que hasta ahora No hay sol Es más chivo Vamos Vaya chicos 3 2 1 Uy Uy No se mueva Hilo Uy Dale Dale No se mueva Hilo Sino doble No se mueva No 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 Doble No no Doble Es muy visible Mucho se mueve Hilo Fíjate que si Otra 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 No se mueva 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 La camarota Mira Solo una vez Por lo menos Pero No se mueva No se mueva No se mueva No se mueva Ah pues démosle Por eso se salvó Fíjate No porque no Sí Ay Sarcáticamente Es que fíjate Debe el empaque y lo usted hizo algo incorrecto démosle démosle